Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hace unas semanas estuvimos pasando un fin de semana en Chascomús con la comunidad Meister. Pasamos un fin de semana genial. Nos fuimos el viernes, yo fui en el auto con Gonzalo, fuimos en caravana con Martín. Después llegó Juan, que en la semana había comprado todas las provisiones, así que ya teníamos todo. Después llegó Bruno y ese mismo día de la noche llegó Guga, que traía la comida para el viernes a la noche. Así que hicimos un mini asadito ese día. Después el sábado llegó Pablo. Ese fue todo el equipo que estuvo el fin de semana en Chascomús. Hubo mucho mate, comida, asado, fuego, charla. Y estuvo buenísimo, la verdad que pasamos un fin de semana genial. Durante el fin de semana cada uno medio como que se enfocó a algunos proyectos, algunos solos, algunos en equipo. A mí me tocó hacer un blanco para el largo y la flecha. Proyecto muy simple, muy básico, pero que funcionó y lo usamos todo el fin de semana. Martín por su lado encontró un hacha que yo tenía en Chascomús, que era de mi papá. Y se dedicó a ponerla a punto, a hacer un poco de restauración. Y la dejó impecable. Quedó enamorado de ese hacha, así que tuvo buenísimo que la haya encontrado, que la haya recuperado. Y creo que va a ser un video especial, específico sobre eso en su canal. Así que, espectacular. Bruno y Pablo por su lado estuvieron haciendo lo que fue la base de Metegol. Y además hicieron un blanco muy polémico. Una figura humana, un blanco de madera. Bueno, que fue sometido a vanilazos, cuchillos, hacha, de todo. Juan hizo un proyecto que estuvo buenísimo, que lo donó también ahí para la cabaña, que es una compostera. Empezó el sábado de la mañana con este proyecto y creo que pasado el mediodía o el mismo sábado de la tarde ya lo había terminado. Y quedó buenísimo. Él sabe un montón de estas cosas, así que me estuvo explicando un poco cómo es, cómo se usa, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Así que, buenísimo. Y me quedó la compostera ahí en Chascomús para hacer abono para las plantas y compost y todo eso bien orgánico y natural. Así que, gracias Juan, tuvo buenísimo tu proyecto. Gonzalo estuvo dedicado al Metegol, que fue la estrella del fin de semana. Tuvo buenísimo ese proyecto. Vean las imágenes, miren esos jugadores todos toscos con cabeza de tuerca. Que están buenísimos. La verdad que ese proyecto fue genial. También quedó para la cabaña, para Chascomús lo donó. Así que, buenísimo. Y estoy muy orgulloso de tener eso ahí. Y además nos divertimos un montón con ese Metegol. Te felicito Gonzalo porque estuvo buenísimo. Después, por otro lado, Uga tuvo uno de los trabajos más difíciles del fin de semana. Que fue alimentar a las bestias. Uga se dedicó a la cocina desde el viernes a la noche hasta que nos volvimos. Estuvo dedicado a eso. Y la verdad que 100 puntos cocina espectacular Uga. Si no fuera carpintero yo creo que sería cheto. Así que, imagínense el nivel de comida y la calidad con la que nos alimentamos el fin de semana. Yo había comprado mil kilos de leña. Así que desde el viernes ya hicimos el fuego ahí en el fogón vikingo. Y estuvo... Y hubo fuego prendido todo el fin de semana sin parar. Así que Uga estuvo ahí con su wok y con sus sartenes y con sus vinículos de cocina. Y estuvo dedicado a eso todo el fin de semana. Estuvo muy, muy bueno. El motivo de juntarnos también tiene que ver un poco con visibilizar la comunidad. Con que sepan que estamos acá, que somos parte de un grupo. Y cuando digo eso no digo solamente los ocho que estuvimos este fin de semana. Sino todos los creadores de contenido de Argentina, de Latinoamérica, de España, de todos lados. Que están haciendo cosas y que nos conocemos entre nosotros. Y que somos parte de un gran grupo, de una comunidad. También la intención de hacer este video y de decirles esto es que júntense. Que me encantaría ver esta misma juntada en La Plata, en Neuquén, en Santiago del Estero. En donde sea, en Mar del Plata. Estaría buenísimo. Y quien te dice que algún día no podamos juntarnos todos. Absolutamente todos los del país en un solo lugar. Así que bueno. Estoy súper feliz de formar parte de esta movida. Esta gran movida. Y los invito a que hagan lo mismo. Y a que empiecen a generar contenido. Como decía en otro video la otra vez. Lo único que hace falta es un celular, una conexión a internet. Y empezar a filmar y a compartir lo que saben hacer. De la forma que sea. Todo se aprende en el camino. Pero hay que empezar. Hay que hacerlo. Espero que les haya gustado el video. Que les gusten las imágenes. Nos vemos la próxima. Y gracias por estar ahí. Chau. 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este quién es? El rata. Le dice. El rata. No se bañan hace seis meses. No, hasta más setenta. ¿Quién es? No se bañan hace seis meses.